Hola, mi nombre es Ayoki Arabi. Soy un estudiante de la Escuela de Inmersión Rural en Español. Cesar Chávez, hoy voy a leer Un Día en el Zoológico. Mi madre me acuesta y me dice, mañana iremos al zoológico. ¿Te acuerdas? Por supuesto que me acuerdo, le contestó. Estuve contando los días en mi calendario. Mi mamá me da un beso de buenas noches y apaga la luz. Es difícil quedarme dormido. Estoy muy emocionado pensando en toda la diversión que tendremos mañana en el zoológico. Pienso en las deliciosas palomitas de maíz que voy a oler mucho antes de llegar a las puertas del zoológico. Me encantan las palomitas de maíz. Sé que primero irmos a ir a ver a las focas y a los leones marinos que viven en el estanque de agua fría justo pasando la puerta del zoológico. Me encanta verlos deslizarse por el agua. Siempre están jugando temprano en la mañana. Mis animales favoritos del zoológico son los monos. Le voy a rogar a mi mamá que me lleve a ver a los monos después de ver a las focas. Los monos harán un espectáculo misiéndose en las enredaderas y persiguiéndose entre sí. Algunos monos imitan a los que hacen los visitantes. Una vez vi a un mono hacer como si le estuviera tomando una foto a un visitante. Todos se rían. A mi hermana le gustan los elefantes y los iremos a visitar después. Si tenemos suerte, el ciudadador del zoológico los estará alimentando y hace por día estar limpiándolos y cepillándolos. Una vez vi a un ciudadador limpiando las unas de las patas de un elefante. Las jirafas viven justo al lado de los elefantes. A toda mi familia le encantan las jirafas. En nuestro zoológico acaba de nacer una jirafita. Es macho y se llama Eric. Todos queremos ver al bebé Enrique. Ningún paseo a un zoológico está completo. Y si no se vista a los leones y los tigres es muy probable que los tigres se pongan a nadar para refrescarse. Los leones estarán frescándose bajo la sombra de un árbol. Uno de los leones de nuestro zoológico tiene 15 años de edad. Es mucho para un león. Su nombre es Beto. Cuando el día es caliente, entraremos al acurío para refrescarnos. Nos quedaremos un rato para absorber a los animales marinos. Mi hermana y yo buscaremos a las grandes tortugas marinas. A mi mamá le gustan los peperinos y a mi papá le encantan los tiburones marinas. Amor, salremos junto al lago donde están los flamencos. Mi hermana y yo trataremos de pararnos una pierna como lo hacen los flamencos. Mejor me voy a dormir para este descanso y listo para el paseo al zoológico. Ya quiero que sea mañana. Que tengas un buen verano y lees muchos libros.